Tenería se sentó en la mesa con directivos del gobierno de Ledomex. Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería en el Estado de México entablaron una mesa de diálogo en Metepec. A la reunión acudió un comité estudiantil y el director de servicios educativos integrados al Estado de México, Magdaleno Reyes, y el secretario de Gobierno, Horacio Duarte. Esta misma semana, los estudiantes rompieron cristales y dañaron equipo y algunos vehículos. Las imágenes se viralizaron rápidamente. ¿Qué piden? Estamos hablando que ya no llega el recurso para la alimentación de 570 compañeros. Más o menos de cuánto estamos hablando. Más o menos estamos hablando de que tenemos nuestra ración valuada en $150 pesos por persona al día. Es decir, $50 pesos para lo que es el desayuno, $50 para la comida y $50 para la cena. Entonces, al final de cuentas, por lo que es las distintas modificaciones y alza en lo que es el producto de la canasta básica, este mismo recurso aún no llega a ser suficiente. Y el hecho de que nos lo hayan cortado radicalmente, pues sí nos afecta nuestra calidad de interna. La Secretaría de Educación informó en comunicado que se habían cumplido el 91% de los acuerdos. Las escuelas normales son la opción de jóvenes de escasos recursos en una entidad en la que uno de cada cinco habitantes vive en zonas rurales. Los compañeros que estudian en esta normal rural no solo son del Estado de México. Tenemos compañeros que vienen desde el Estado de Oaxaca, Valles Centrales, el Istmo, la Mixteca. Tenemos compañeros desde Veracruz, compañeros de Puebla, inclusive compañeros que vienen desde Chiapas. Entonces, todos venimos por llegar a abogar a una superación académica, a tener la oportunidad de graduarnos dentro de lo que es una licenciatura. Y sobre todo, a todos nos gusta esta labor tan noble, lo que es el ser docente. Le contamos con lo que nos legaron nuestros padres. Nuestros padres nos dejaron el azadón y la pala. Y nosotros tomamos el libro y el lápiz para poder luchar en contra de esa desigualdad económica, de esa desigualdad social.